Tu boca, mamá, tu boca Y esas perlas que tú guardas con cuidado, mamá, las quiero para mí Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca Pa' que la quieres, si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca Pa' que la quieres, si no la enseñas a besar Olé, 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 olé Yo tengo un beso para ti en conservar Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa, ni se deja besar Olé, 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 olé Comprende, niña, que la vida es buena Solo si se endulza con la piel de amar Ay, mamacita, dame tu boca, bonita Dame tu boca y medita, si tengo no razón Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca Pa' que la quieres, si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca Pa' que la quieres, si no la enseñas a besar Dame, dame, dame esa boquita rica, yo quiero esa boca loca Dame tu boca, tu rica boca Si tú me das tu boquita, yo te daré tantas cosas Dame tu boca, tu rica boca Y si te beso tu boca, la gente te va a decir Ay, mírala como goza Dame tu boca, tu rica boca Boca, boca tan maravillosa, boquita tan dulce como la lechosa Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca Si la boca es bien muy pota, la negra que yo no encuentro está Buena de verdad Dame tu boca, tu rica boca, tu rica boca De tu boca sale perfume, como pétalo de rosa Dame tu boca, tu rica boca Cuando te besé la bendita mamá, no te me pongas nerviosa Dame tu boca, tu rica boca No es un verbo pasajero, soy sincero, te pido que sea mi esposa Dame tu boca, tu rica boca No es un verbo pasajero, sa' mi esposa Gracias por ver el video.